¿Qué tendríamos que hacer si descubrimos que un asteroide va a impactar con la Tierra? En tal caso, hay dos factores principales que afectarían a todo el proceso decisorio y a las posibles consecuencias. Básicamente, los otros factores son el tamaño del asteroide y el tiempo del que disponemos hasta el impacto. En particular, en lo que se refiere al tamaño del asteroide, se considera que típicamente un límite de 50 metros separa los ámbitos de actuación. Por debajo de 50 metros bastaría con despejar o evacuar la zona en la que se predijera que iba a impactar el asteroide, cosa que se puede hacer en poco tiempo. Y en caso de que fuera mayor de 50 metros, las agencias espaciales tendrían que plantearse, y la comunidad internacional, lanzar una misión espacial específica para desviar al asteroide y cambiarlo de su trayectoria para evitar que colisionara con la Tierra. El otro factor importante es el tiempo. No es lo mismo disponer de una serie de años o de mucho tiempo para poder reaccionar, en cuyo caso, pues, el mandar una misión espacial dedicada para cambiar la trayectoria del asteroide sería posible y se podría hacer, que disponer solamente de unos cuantos días, en cuyo caso, pues, si el asteroide es menor de 50 metros, todavía se podría hacer algo, porque se podría efectivamente evacuar una zona en poco tiempo, mientras que si fuera mayor de esos 50 metros, pues, sería poco lo que podríamos hacer. Aquí, un poco, la ventaja es que los asteroides mayores de 50 metros son menos numerosos que los menores, entonces, habría menor probabilidad de que sucediera este segundo caso. ¡Gracias!